La industria cultural aporta un 7% del Producto Interno Bruto del país, sin embargo, el presupuesto anual destinado a este rubro es de apenas el 0.11%. En este sentido, el presidente de la FIL subrayó la importancia de crear la Secretaría Nacional de Cultura a manera de fortalecer y enriquecer al sector cultural mexicano. Estoy convencido de que la cultura puede ser uno de los mejores instrumentos para el desarrollo económico, en mi opinión particular, el mejor. Y no solamente para el desarrollo económico, sino en especial para nuestro país, especialmente considerando las difíciles condiciones que enfrentamos en la actualidad. ¡Gracias!